Capítulo número 67 de mi serie Mis Discos Favoritos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en el Día del Niño vengo con una recomendación ¿Sí? Extraordinaria Que son los discos de Judith Akoschki ¿Sí? De la colección Ruidos y Ruiditos El que tengo en mi mano es el volumen 4 Que son los Cantos de Cuna y Romances ¿Sí? Un álbum extraordinario del año 1988 ¿Perdón? Sí, del año 1988 Y que trae Cantos de Cuna de toda Latinoamérica Y Romances de España Es un disco maravilloso, maravilloso, maravilloso ¿Sí? Que lo pueden poner en familia Y bueno, como hice yo Pueden criar a sus hijos desde muy chiquitos Con buena música ¿Sí? Bueno Comienza con el Arrorró de Argentina Que terminó recién de fondo Y ahora tenemos Dormite Mi Niño De Venezuela Sigue Haga tu tohuagua de Chile Tutú marambá de Brasil Pajarito que cantas de España Mese Mese De España Duerme Negrito de Colombia Este Niño Chiquito de España El Conde Olinos Ahí tenemos el primer romance Y del otro lado tenemos Los Arrullos de México Din Dan de España A Dormir Mi Niña también de España Señora Santana de Brasil Y el romance famosísimo El Enamorado y la Muerte ¿Sí? Cierran el disco A la Rurru ¿Sí? Una versión, digamos, mexicana De Arrorró Y nuevamente El Arrorró Argentino Arrorró mi Niño Arrorró mi Sol Arrorró pedazo de mi corazón Arrorró mi Niño Arrorró mi Sol Duérmete mi Niño Duérmete mi amor ¿Sí? Bueno Paz y tranquilidad ¿Sí? Para el Niño Que se va a criar Con buena música Tengo Mostrando Mi disco De vinilo ¿Sí? Original Como dije Del año 1988 Con todas las letras Atrás ¿Sí? Lo que eso Permitía, digamos Mientras sonaba el disco Poder Ir cantando ¿Sí? A mis bebés Bueno Muy interesante Tengo la versión En CD ¿Sí? De tanto De tanto De tanto Dar vuelta el disco Vino el CD Que es Lo que está sonando De fondo Por suerte mía ¿Sí? Es una buena edición En CD Y todo lo que contiene En el interior ¿Sí? No lo tiene el disco O sea El disco tiene las letras Que el CD No las tiene ¿Sí? Pero bueno Viene con una formación Información Perdón Muy muy interesante Quiero leer Acá unas palabras De Federico García Lorca ¿Sí? Mientras suena De fondo ¿Sí? Estos cantos de cuna Dice De gama expresiva Variada Está la canción De cuna Suave Y monótona A la cual Puede entregarse El niño Con toda Fruición Desplegando Sus aptitudes Para el sueño También De Lorca Dice Las hay tristes Que el niño Soporta como un día De nieblas Detrás de los cristales Existen otras Hirientes Y amenazadoras Como cuando se invoca Al coco O al cuco Se le dice acá O al duende maligno Tutú Marambá Así Pues La letra de estas canciones Van contra el sueño Y su río manso El nexo Entre el adulto Y el niño Es profundo Y se establece Una relación Delicadísima En el momento silencioso Del canto En el que la melodía Peina y amansa Los caballitos Encabritados Verdadera batalla Aquietada Con el ritmo físico De la cuna Y los arrullos vocales Que termina Cuando el sueño Finalmente acude ¿Sí? Bueno ¿Eh? Maravilloso ¿Sí? Mientras suena de fondo Tutú Marambá Bueno La verdad Es una música Digamos Estupenda Que la recomiendo Que También En mi mundo musical Me salgo un poco ¿Sí? Del jazz Del rock Del rock nacional Del folclore Del tango Y de otras músicas ¿Eh? Para Adentrarme En el mundo De la música De los chicos Y la colección Y la colección De ruidos y ruiditos De Judith Akoski Pero tengo más Para mostrar ¿Eh? Tengo más Para mostrar Todo esto Está en las redes Así que Búsquenlo Pónganlo Y disfrútenlo ¿Sí? Acá En mi cassette Originalísimo ¿Sí? Del año En 1983 Ruidos y ruiditos El volumen 3 Es el concierto En la laguna Bueno Acá Entonces Más especificado También Están Canciones De animales De los animales De la laguna ¿Sí? ¿Eh? Salta el pececito Sin trabajo El escarabajo Pata chimachurra La garza y el viento Llueve en la laguna Mosquita Moscunda ¿Eh? Romance de la cigüeña La hormiga ramona Cascarudo y caracol Mojarrita rita Pica picón Arrullo lagunero Canta la rana Upunapa Arapa ñapa Y munduna ¿Eh? Cierra El disco Yo lo que puedo decir De esta maravilla De la música Es que La he usado ¿Sí? Las canciones De este disco De este cassette Que tengo en mis manos La he usado Por años Por años Y años Y años En la enseñanza De la música Para los chicos Del jardín de infantes Por supuesto Que se escuchaba En mi casa también ¿No? Pero Para el jardín de infantes Y para la escuela primaria ¿Eh? Primer siglo Y muchas también Para segundo siglo Como el tema que cierra el disco Que es munduna Que lo estuve haciendo Hasta el año pasado ¿Eh? Que me retiré de la actividad docente Durante Todos los años de mi carrera He usado el material De judía Para trabajar ¿Eh? ¿Cuál? Recomiendo Fervientemente Entonces Para los profes de música ¿Sí? Que trabajen con este material Hay muchísimo 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 Con qué trabajar ¿Sí? No son canciones ¿Eh? Livianas Y entretenidas ¿Sí? Nada más Sino Que tienen mucho Mucho contenido ¿Eh? Y muchos recursos ¿Eh? Para trabajar Bueno El ruido y ruiditos Canciones de la laguna ¿Sí? Eh Versión cassette Maravilloso Con letras de María Cristina Casadell ¿Sí? Y la dirección Musical Eh De Judith Akoski ¿Sí? Grabación y técnico Jorge Rapp ¿Eh? Del año 1983 ¿Sí? Escuchen esto Eh Voy de atrás para adelante Eh Por También por Eh Cuestión digamos De gustos ¿Sí? Y para que comiencen a escuchar Estos Cantos Eh De cuna Y después se vayan metiendo Más En el mundo Eh Del niño Pequeño ¿Sí? Entonces tendríamos al bebé ¿Sí? Este sería para Entonces para chicos Ya un poquito Más grandes ¿Sí? De una edad Eh Prescolar A primaria ¿Eh? El ruido y ruiditos Eh Pruébenlo Profes Pruébenlo Yo creo que Eh Van a tener muy buen resultado Con este trabajo ¿Sí? De los temas De ruidos y ruiditos Voy a mostrar Los trabajos anteriores De 1982 El ruidos y ruiditos Volumen 2 ¿Sí? Caballos Este caballito Al trote Al galope Cinco lobitos A mi mono ¿Eh? Paloma del palomar Debajo el botón Callate grillito Pío pío Danza de Nicanora El burrito Pepe Mientras la cigarra La perdís Ay mi mulita Arrullos El corral La gallina y el pollito Los pollitos Y el gallo pintor Si este capítulo Lo están escuchando ¿Sí? Maestras Que han trabajado Conmigo durante años ¿Sí? Seguramente Recordarán ¿Eh? O me recordarán Cantando ¿Sí? Estos temas Infinitas veces ¿Sí? Infinitas veces Que La verdad Yo me quedaba Con lo que resultaba Y la música Ayudida Coggi Siempre Me resultó Para el trabajo La música Y el proyecto De ella De ruidos y rubitos Comenzó muchos años Anterior Con el volumen 1 Del año 1976 Con una tapa Más que Más que simple ¿Sí? Y con el proyecto Cotidiáfonos ¿Eh? Con el proyecto Es de los cotidiáfonos ¿Qué son los cotidiáfonos? Son los instrumentos ¿Eh? Sonoros Realizados Con objetos Cotidianos ¿Eh? Y acá en el libro Cotidiáfonos Bueno Acá se explica Cómo trabajar Con este material ¿Eh? Y qué juntar Estoy como buscando el índice Si no me extendería demasiado ¿Sí? En mostrar Pero bueno Es un material Acá está Laves y argollas Botellitas Fichas de plástico Cajitas de cartón Tapitas Tubitos Botones Botellas Resortes Con resonador Varillas Y lengüetas Envases con soporte Tubos y caños ¿Eh? Arco musical Tamborcito Campanas Etcétera 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 ¿Sí? Para hacer Sonidos del tren De lluvia De vientos De truenos De cantos De pájaros Etcétera 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 Un material Muy interesante ¿Sí? Los cotidiafonos De Judy Dacosky ¿Eh? Para trabajar ¿Eh? Y con esos instrumentos Están grabados Estos discos Volumen 1 Y volumen 2 ¿Eh? Con los instrumentos Del proyecto Cotidiafonos Así que Material ¿Eh? Escolar Y para trabajar En el hogar Y para entretener A los chicos Chicos ¿Sí? También con material Cotidiano Y que se Vayan adentrando En el mundo Del sonido Y de la buena música ¿Sí? Así también ¿Sí? Fue grabado El volumen 3 ¿Eh? Con muchos De estos Cotidiafonos ¿Eh? Y ya en el volumen 4 También aparecen Los cotidiafonos Pero bueno Con otro Tipo de tratamiento Me voy a ir ¿Sí? Con la imagen De ruidos Y ruiditos ¿Eh? Versión Disco de vinilo ¿Eh? De cantos de cuna Y voy a dejar acá Paradito El volumen 3 Con las canciones De la laguna Eh Que tengan ¿Eh? Los chicos ¿Eh? Un buen día del niño Y que Escuchen Esta buena música ¿Eh? Que bueno Yo he compartido Con mis alumnos Durante 30 años Y fundamentalmente La he compartido Con mis hijos En toda su infancia Bueno gente Que la pasen bien Espero que les haya gustado Este capítulo Diferente Y nos vemos En el próximo capítulo De mi serie México Favoritos Saludos El próximo capítulo El próximo capítulo Gracias.